Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Juan Fernando Suárez. De hecho, hoy tenemos un caso icónico de su país de origen, Ecuador. Vamos a estar hablando del asesino en serie más joven de la historia de ese país y uno de los más jóvenes del mundo. Hoy les voy a contar entonces sobre Juan Fernando Hermosa Suárez, o como mejor se lo conoce, el niño del terror. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. También tienen una lista de reproducción de casos resueltos o sin resolver. Y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin nada más que decir, comencemos. Él era Juan Fernando Hermosa Suárez. Nació el 28 de febrero de 1976 en Cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, en el norte de Ecuador. Hermosa fue adoptado de bebé por Rafael Olivo Hermosa Fonseca, un militar del ejército ecuatoriano, y Soy la Amada Suárez Mejía, una ama de casa. Ellos lo llevaron a vivir a Quito, la capital del país. De los padres biológicos de Hermosa no se tiene ninguna información, pero sí se saben algunas cosas de su familia adoptiva. Desde joven, Hermosa se vio obligado a cuidar de su madre, quien sufría de artritis y sordera. Mientras tanto, su padre se ausentaba por viajes de negocios. El padre de Hermosa tenía propiedades en Sucumbíos, la provincia donde nació su hijo adoptivo. Por lo tanto, frecuentemente iba a la zona, dejando al joven con la responsabilidad de cuidar a su madre. A pesar de esta enorme responsabilidad, Hermosa creció como un niño común y corriente, y sobre todo, feliz. Pero las cosas cambiaron cuando se enteró de que era adoptado. Fue luego de eso que su actitud cambió por completo y comenzó a matar animales. Se dice que incluso un día fue a la escuela con la cabeza de un gato metida en su mochila. Esto no es un dato menor, ya que es un hecho estudiado por la psicología y la psiquiatría, y los estudios demuestran que el maltrato animal en la infancia son síntomas de falta de control de los impulsos, problemas de empatía y del manejo de la ira. Si ya vieron varios videos de este canal, sabrán que muchos asesinos en serie comienzan matando animales. Y de hecho, supongo que pueden verlo más en profundidad si ven la serie que tengo en el canal de Mentes Perversas, de la cual, por cierto, se vienen más videos ahora. En esa serie que les estoy dejando en la pantalla ahí arriba y en la descripción, van a ver que hay una coincidencia bastante grande entre cada una de estas personas y es que la mayoría mataba o torturaba animales. Nuestra historia, entonces, comienza cuando Eremosa llegó a la adolescencia, momento en el que comenzó a frecuentar salas de videojuegos en el centro de Quito. Más tarde empezó a visitar bares y discotecas en la zona de Puente del Guambra, a pesar de que todavía era menor de edad. Fue allí cuando se integró con una pandilla de delincuentes, quienes también eran menores. Uno de estos jóvenes era Milton Vidal, quien cuenta en su testimonio que Eremosa llegó al grupo un año y medio después de que se formara. Y automáticamente se volvió el líder. Fue con la llegada de Eremosa que la banda se bautizó como la pandilla del terror. En las declaraciones de Milton también cuenta que la banda se dedicaba a robos y delitos menores, pero que fue Eremosa quien elevó los crímenes al próximo nivel cuando comenzó su oleada de asesinatos. No se conoce con certeza a cuántas personas mató Eremosa, pero se calcula que al menos hubo 23 víctimas entre el 22 de noviembre de 1991 y el 13 de enero de 1992. La primera víctima de Eremosa y su pandilla se registró el 22 de noviembre. Esto sucedió cuando la pandilla caminaba por la avenida 10 de agosto al volver de una discoteca. Hermosa paró un taxi de la marca San Remo y los jóvenes subieron en él. Una vez dentro del taxi, Hermosa sacó un revólver calibre 9 milímetros y le disparó al taxista en la cabeza, matándolo al instante. La pandilla robó el auto y condujo hasta el sur de Quito, donde arrojaron el cuerpo en un guardarraya, que es el camino estrecho que se encuentra al lado de los senderos principales. El cuerpo del taxista fue encontrado el día siguiente por la policía ecuatoriana. No pasaron ni 7 días cuando Hermosa volvió a asesinar. Todo esto de liderar una pandilla, matar a un hombre, él lo estaba haciendo a los 15 años. No pasaron ni 7 días cuando Hermosa volvió a asesinar. Esta vez su víctima fue un peluquero llamado Charlie, quien era transexual. Hermosa era un cliente frecuente del joven, pero aquella noche llegó a la peluquería borracho, junto con varios miembros de la pandilla. No se conocen los detalles, pero Hermosa y Charlie tuvieron una pelea que terminó cuando Hermosa tomó su revólver y le disparó 5 veces al peluquero. Las víctimas de Hermosa eran taxistas en su mayoría, pero también se conoce que, además de taxistas, él mataba a miembros de la comunidad LGBT. Sin embargo, las fuentes varían en quiénes eran realmente las víctimas. Algunas dicen que se trataba de homosexuales y otras de personas trans y travestis. En total, Hermosa asesinó a 8 taxistas y 11 homosexuales y transexuales en un lapso de 4 meses, y solamente durante los fines de semana. Lo que evidentemente en un momento puso en estado de alerta a todos los taxistas de la ciudad, quienes dejaron de trabajar de noche para evitar más tragedias. Hermosa mató a todas las víctimas con su arma calibre 9 milímetros, la cual nunca se supo de dónde obtuvo. Otra curiosidad es que Hermosa elegía taxistas que, específicamente, condujeran vehículos San Remo, ya que, según las declaraciones de la pandilla, Hermosa prefería esos autos porque no se apagaban en las subidas empinadas de las calles de Quito. Hermosa y la pandilla del terror llevaron a la ciudad de Quito a un estado de alerta. En esos meses se conformó un escuadrón de la Policía Nacional integrado por el Grupo de Intervención y Rescate, al mando del mayor Fausto Terán Bustillos. La policía comenzó a detener a pandillas de jóvenes delincuentes en toda la ciudad en búsqueda del asesino. Finalmente, un operativo policial detuvo a un grupo de cinco chicos que estaban robando en el centro de Quito. Luego de ser retenidos, uno de ellos, llamado Tomás Angulo, declaró y confesó la identidad del asesino que buscaban. Sin embargo, la policía se tomó su tiempo para poder arrestar a Hermosa. Primero localizaron su hogar, ubicado en las calles América y Dibuja, y prepararon un operativo para ingresar a su casa y arrestarlo. El 16 de enero de 1996, la policía dio comienzo al operativo. A las tres de la mañana, un grupo ingresó al hogar por medio de un tragaluz que estaba en el cuarto de Hermosa. Sin embargo, esa noche él estaba durmiendo en el cuarto de sus padres, y en la cama de Hermosa no se encontraba él, sino su madre. Hermosa se percató de la entrada de la policía y abrió fuego dentro del hogar, con su madre todavía en la habitación. Esta vez, Hermosa contaba con un arma calibre de 11 milímetros, además de una granada, la cual arrojó al patio de la casa donde había más policías, matando a dos de ellos. Pero en el enfrentamiento también falleció la madre de Hermosa, quien recibió 11 impactos de bala. Finalmente, la policía logró retener a Hermosa, quien intentaba todavía escapar por una ventana de la casa. Hermosa fue trasladado al penal García Moreno, donde sorprendió a todos con su edad de 15 años. Hermosa sabía que su edad le jugaba a favor. Inmediatamente al llegar declaró lo siguiente, Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez, y que el 28 de febrero cumplo 16 años. En el penal, Hermosa también afirmó que su plan nunca había sido matar. Les pedía que se quedaran quietos, que no les iba a pasar nada, pero eso no ocurrió. Otra vez me amenazaron con un revólver calibre 22, por lo que utilicé mi arma. Y un taxista intentó golpearme con una llave de ruedas, por lo que también me vi obligado a disparar. Hermosa declaró todos sus crímenes, y fue sentenciado a la pena máxima que puede recibir un menor de edad. Cuatro años de cárcel. Cuatro años de cárcel. Cuatro. Hermosa fue llevado al centro de rehabilitación de menores Virgilio Guerrero. Sin embargo, su llegada al penal causó revuelo y rápidamente se volvió el líder dentro del lugar. Un año más tarde, en 1993, Hermosa y un grupo de 10 jóvenes lograron escapar de la cárcel, ya que Hermosa tenía un revólver que su novia le había escabullido. Así fue como mató a un policía con cinco disparos y logró fugarse no solo del penal, sino del país. Hermosa fue entonces a Bogotá, la capital de Colombia, donde intentó vivir del robo de joyas. Sin embargo, el joven era buscado no solo por la policía ecuatoriana, sino por autoridades internacionales. Era una persona bastante peligrosa, lo que por supuesto le dificultó enormemente poder robar sin ser descubierto. Finalmente, después de vivir en las calles de Bogotá pasando hambre, Hermosa decidió entregarse. Fue llevado de vuelta a Ecuador, donde tuvo que cumplir el resto de su sentencia. Al final, Hermosa salió en libertad en 1996. Muchos miembros de la pandilla del terror fueron cambiados por la experiencia de la cárcel y algunos, como Milton Vidal, se convirtieron en pastores evangélicos una vez en libertad. Sin embargo, Hermosa no siguió con ese rumbo. Ya en libertad, él volvió a su provincia de origen, sucumbíos, para vivir con su padre. Pero el día de su cumpleaños número 20, el 28 de febrero de 1996, Hermosa fue hallado sin vida en las orillas del río Aguarico. Su cuerpo había sido completamente desfigurado. Tenía cortes de machetes, balazos en la cara y claros signos de tortura por todas partes. El cadáver estaba tan desfigurado que solo se pudo identificar que era Hermosa por los documentos de su billetera, entre los cuales había un recorte de un periódico que decía el síndrome Hermosa en todo el país. Nunca se logró identificar a los responsables de la muerte de Hermosa, pero así fue como pasó a la historia como el niño del terror, marcando a una época y a una generación de Quito y de Ecuador. Hasta el día de hoy, su historia y sus horribles asesinatos, además de su trágico final, son recordados por la comunidad ecuatoriana. Sobre su vida se hizo un documental en 2011 llamado Tras las sombras del niño del terror, dirigido, producido y escrito por Vladimir y Marco Swasti. Y los testimonios de los demás miembros de la pandilla del terror fueron la inspiración de la película Perseguidos entre el cielo y el infierno. Así que bueno, esa es toda la historia por hoy. Si quieren ver más casos de jóvenes asesinos, tenemos otro muy conocido de Argentina que les voy a dejar ahí arriba. También tenemos un caso internacional que en realidad tuvo una actualización recientemente y en un vídeo próximo lo voy a nombrar. Les dejo acá el vídeo. Así que bueno, hasta acá llegamos. Déjenme recomendaciones de vídeos en los comentarios si quieren. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!